Hola, soy Renata Monjaraz, del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueo, en el Departamento de Salud Pública de Madera, que le vi de ahora. La vacuna tiene que ir a la gente. La gente no presenta la gente, la gente no presenta la gente, la gente no presenta la gente, la gente no presenta la vacuna de la gente. Antes de la vacuna, la gobierna la gente, la gente no presenta la vacuna, la gente no presenta la vacuna, la gente no presenta la vacuna. La vacuna tiene que ir a la gente, 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 tengo cuento para que leo tu cita chivó gaya, gaya, yey, xope, gase, gaya, gase, xona, yey, xona